Ando volando bajo Mi amor está por los suelos Y tú tan alto, tan alto Mirando mis desconsuelos Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Ando volando bajo No más porque no me quieres Y estoy clavado contigo Teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Habiendo tantas mujeres Hoy las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero esa botita tuya Me habrá de decirte quiero Árbol de la esperanza Que vive solo en el campo Tú dime si no la olvido O dime si no la aguanto Que al fin y al cabo mis ojos Se van a llenar de llanto Se van a llenar de llanto Hoy las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar